Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche no te dije, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche se envolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón, Bonnie, locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se queda en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!